Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Saja Casicio y hoy les traigo, un poco tarde, pero bueno, esta semana ha sido caótica, los favoritos del mes de agosto, como siempre los tengo anotaditos en mi bullet journal, en teoría porque no se me olvide ninguno, entonces lo primero que voy a comenzar es algo que no tengo aquí, pero espero tener una foto en mi teléfono, son unas galletitas de barrio que consigo, que es como si una polvorosa y una galleta de mantequilla se hubiesen casado y tuvieron estas galletitas que parecen unas conchitas de mar y son deliciosas, estoy adicta, o sea, son demasiado buenas, creo que las venden como que en cualquier panadería, en cualquier lado, son galletitas de barrio, son demasiado ricas, estoy adicta y tengo que bajarle miles a adicción, básicamente. Otro de mis favoritos es, esto yo tenía mucho tiempo queriendo tener uno, se llaman Squishy, los había visto, de hecho este lo terminé pintando con bolígrafo, estaba aburrido y lo pinté, pero, o sea, bueno, también, o sea, no es como que de la mejor calidad este que compré, pero en cuestión a colores, pero miren esto, yo siempre veía un canal de una chica que, bueno, una señora ya, porque tiene hija, ojo y todo, hija, ella se llama Remington, es una de mis youtubers favoritas, yo la recomiendo hace bastante tiempo, ella hacía muchísimos videos de compras de Dollar City y de Do It Yourself, de Dollar City, Dollar Tree, de hecho, la tienda del Dollar Tree en Estados Unidos, y ella tenía muchísimos videos y era fanática de estos bichitos, de estos Squishy y siempre había querido tener uno y de pana para, o sea, es como relajante y, no sé, es como pleasing to the eye y es como satisfactorio, eso, me encanta. Otra de mis favoritos, y esto va a parecer un poco rando, pero honestamente, también creo que fue por ella y por toda la gente que veo que compra cosas como en la tienda del Dollar, medias, descubrí estas, creo que me costaron 8 mil pesos, si no me equivoco, vienen todos del mismo color, compré grises, azules y negras que tengo ahora mismo, no creo que se puede ver, son la máximo, honestamente son muy muy buenas y a mí me encantan las medias largas, entonces, échale un ojo porque creo que de pana no gastan tanto, tita, deja de hacerte cariño con el trípode, no gastan tanto y están muy bien de precio. Otra cosita, que esto tengo mucho tiempo usándolo y de hecho lo iba a decir en el video anterior y se me olvidó por completo, son los leggings, esto es un legging de Architects, es una marca que consiguen en éxito y son una divinura. Este tiene en éxito en particular, son corte alto, lo cual me gusta porque me queda casi como el ombligo un poquito más alto y son súper cómodos, es lo suficientemente grueso que muchas veces lo he usado con pantalón, igual siempre tiendo como a usarlos con franielas o camisas largas o suéter porque no me siento cómoda, siempre siento como usando, por ejemplo, un legging y sabes que se vea porque siento que es como demasiado ceñido el cuerpo y dependiendo de la tela, a pesar de que está bastante gruesa, sí, no me siento 100% cómoda como usarlo con algo a la cintura, pues. Pero estos me encantan y estén pendientes porque siempre están sacando ofertas y los pueden conseguir un poco más económicos. Así de nada. Otra cosa que es de mis favoritos, esto ya se me está acabando, es la Baby Lotion, esta la consiguen en éxito, carulla, en... ¿Cómo se llama el otro? Que es de ellos mismos. Éxito, carulla y el que es más barato. Suerte y Max. Suerte y Max. Es de Personal Choice y es Baby Lotion. No era tan buena, pero una de ustedes, no recuerdo, creo que fue Gaby, ella creo que se llama Marie Gaby o Gaby, es una maquilladora venezolana. Ella me dijo, cuando la crema no es tan buena, yo lo que hago es que la mezclo con aceite corporal. Girl, formo la ganadora. Yo terminé echando aquí, junto con esta loción, un aceite corporal de naranja y esto de verdad es buenísimo. Es especial para esas noches que hace como muchísimo frío. A mí me gusta, es un poco loco, pero me gusta echarme crema porque siento que mi piel la necesita. Y me ha encantado. De hecho ya me queda como un dedito solamente, si le hago así y no está saliendo la crema, tengo que abrirlo por completo para sacarlo. Y me encantó. Otro de mis favoritos, y esto lo he estado usando muchísimo, es este limpiador facial de Pons, es de Noche y de Día, by Yuya. Oh my God, miren por dónde lo llevo, les estoy viendo esta reseña y espero traigárselas pronto. Pero bueno, me encanta, honestamente me está encantando y me parece que tiene muy buen precio. Creo que no me costó 20 mil pesos y trae, a ver por qué iba a decir, si lo dice no lo veo, la edad. Pero bueno, me encanta. Dice que es de piel normal la grasa y definitivamente si tienen la piel grasa es lo máximo. Otro de mis favoritos, esto es, este es mi primer Funko. No sé si ustedes los conocen, pero se llaman Funko Pops y definitivamente tenía que tener a Tony Stark. Bueno, como se habrán dado cuenta, mi persona favorito, mi superhéroe favorito de Marvel es Iron Man. Y bueno, estos fueron los que sacaron para, es como la colección de Avengers Endgame. Y es mi primer Funko. Bueno, estén pendientes de mis redes sociales porque creo que ya lo anuncié, si no me equivoco, por mi Instagram, por las historias de Instagram. Pero bueno, se viene un nuevo proyecto chévere que tiene que ver como con este tipo de cositas con el día, así que estén muy pendientes. Y ya por último, mis dos favoritos. Uno tiene que ver una serie, nunca la había visto, es Arrow. Me encanta, está basada en el personaje de Green Arrow de DC Comics. Me encantó, o sea, la terminé hace muy poco. Tiene hasta ahorita siete temporadas, de hecho van a sacar la octava y ya va a terminar la serie. Tienen todo un Arrowverse. De hecho, hace tiempo, si no me equivoco, yo les comenté que mi serie favorita estaba siendo Flash. De hecho, yo comencé viendo Flash, pero realmente todas vienen de Arrow, si no lo sabían. O sea, primero comenzó Arrow, después Flash, después, no estoy segura si salió primero Legends of Tomorrow y después Supergirl. Y si estoy hablando así en como mucho lenguaje de superhéroes, es que honestamente me encantan. O sea, era como una parte súper... Me pica la cara. Era como una parte súper geek y nerd de mí, que no había como explotado. Y ahorita estamos como muy, muy fanáticos. Y bueno, si no la han visto, se la súper recomiendo. Independientemente de que es una serie de superhéroes, es un superhéroe distinto. Yo que comencé viendo Flash primero y después de Arrow, es como tan dark y es cruda. Y es muy genial. Es genial ver las evoluciones de los personajes. O sea, es una de las cosas que más disfruto, obviamente, de las series y de las películas. Como con el pasar del tiempo, las personas cambian. Y entonces, a pesar de que es una serie de superhéroes, está muy, muy buena. Además, Stephen Campbell, de mis amores. Bellísimo. Y ya por último, les comento un canal de YouTube que estoy... O sea, ya me vi todos los videos de él. Se llama Lone Fox. Si no me equivoco, él se llama Drew Scott. Es amigo de... Me cuenta por los videos. Es amigo de este niño que estuvo todo el escándalo. Es más, ni siquiera sé cómo se llama este niño. El niño del maquillaje. Que tuvo el problema con Tati. De hecho, a Tati la conozco porque es youtuber vieja. Pero a él no lo conozco. Lo cual es cómico. Pero bueno, él es amigo de él y le ha hecho varias cosas como de su apartamento. Esto es un canal... Lone Fox es un canal que tiene que ver con decoración del hogar. Do it yourself. O sea, es todo como muy del hogar. Y nada, estoy en esa onda. Me encantan estos canales y me lo he disfrutado muchísimo. Tienen muchas ideas geniales, fáciles de hacer. Y si están en... Muchas... Varias de ustedes, pues, me llegaron en el video del tour del apartamento. Si no lo han visto, se los dejo en la caja de descripción. Y voy a ver si vuelvo a usar las tarjetitas. Están por mudarse o están pendientes de decorar sus espacios de una manera que sea fácil y económica. Y él tiene muchas cosas. Muy tumblr, muy estétic. O sea, de verdad que hace cosas muy geniales. Y creo que les va a gustar el canal porque la personalidad es como... De él es como... Quiero salir a comprar cosas y lograr contigo. Entonces, se los súper recomiendo. Y como siempre, les dejo las cositas en la caja de información. Así que eso es todo. Espero que... Sí, que no se me haya olvidado nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Como siempre, por favor, dejen todos sus comentarios en la caja de descripción. En los comentarios, perdón. Debajo de la caja de descripción. Y si tienen cosas que recomendarme. Comidas, películas, series. Sé que me van a recomendar Euphoria. Espero poderla ver este mes. Y capaz la vean en mis favoritos. Porque ha sido como una Euphoria con Euphoria. Mal chiste. Muy mal chiste. Pero bueno, recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como Saja Casis. Pasar por mi blog SajaCasis.net. Y tú y yo nos vemos en la próxima. Bye.